Hoy en la gestación haremos una combinación de jazz steps con la clásica estructura musical A-A-B-A o 32-bar form. Aprenderemos la frase A y la frase B, cada una de cuatro ochos, y las combinaremos para obtener A-A-B-A. La canción de hoy es El Smooth One, junto a Benny Goodman and His Sextet. Comencemos con los cuatro ochos de la frase A. Continuemos con los cuatro ochos de la frase A. 5, 6, 7, y, 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y, 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y. ¿Por qué caminar si podemos bailar? 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, y 4, 6, 7, y. 8, 1, 3, y, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 6, 7, y. También queremos bailar. 6, 8, Y, 2, 1, 2, 3, 2, 3, Y, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Y, 2, 1, 2, 1, 2, 1 mm. ¡Gracias! ¡Gracias!